Esto del cuarto retiro desde los fondos de presiones, justo el día después que conocimos el informe del INE con el IPC de octubre, mayor del que se estimaba. Cuéntanos, Cristian, para ir complementando la conversación también con el diputado Iván Flores, ¿cuál es el escenario hoy día de Chile? Veamos los números, veamos la gráfica para que quede completamente claro cuáles son los datos que entrega el Instituto Nacional de Estadística con respecto a la inflación, no solamente en el mes de octubre, sino también en lo que va durante el año y es lo que se acumula durante los últimos 12 meses, porque se apostaba a que fuera un 40% menor esta cifra, la del 1,3% que marca octubre. Nosotros la verdad es que no estábamos acostumbrados a tener este nivel de cifras ya en el último tiempo, entonces no logramos dimensionar, pero cuando establecemos y cuando les comentamos que la meta del Banco Central es algo más de un 3%, mantenerla ahí y llevamos un acumulado de 5,8% en el 2021 y en los últimos dos meses, 6%, vemos que se está alejando más conscientes que quedan dos meses todavía, o sea, faltan dos meses donde efectivamente la inflación no va a bajar del 0,5%, incluso puede ser más y vamos a acercarnos al 7%. Esto, ¿en qué se traduce concretamente? Lo revisamos de inmediato ahí, cerca de 400 pesos va a subir la UF al 9 de diciembre, es decir, va a bordear los 31 mil pesos, eso significa que todos los contratos y vamos a ser insistentes y todos los servicios que uno paga en valor de la unidad de fomento se van a incrementar en esos valores y claro, a lo mejor 400 pesos unitariamente en el UF no significa mucho, pero si uno lo multiplica en la cantidad de UF que uno paga en planes de salud, en crédito hipotecario, en colegio, muchas veces que cobran así, ahí sí se nota de manera potente. ¿Qué llevó a subir el IPC de esa manera? Acá es súper importante porque veíamos en la anterior lámina que el incremento del precio de los alimentos que si bien es alto 0,7% en lo que va del año en clase, un 5% han subido los alimentos muy acorde a lo que decía Tonka con esta explosión de los precios mundiales, ahí está 0,7, es menor al 2,1 que se registró durante el mes de septiembre. Acá está lo que más ha subido, los paquetes turísticos 55,8% y tan solo este producto que está dentro de la categoría de recreación significa la mitad de la cifra del IPC, solamente eso, pero si le sumamos el transporte aéreo que ha subido 45%, dos tercios de la cifra del IPC está en estos dos productos que tienen divisiones distintas. Cristian, una duda, ese aumento de un 55,8% por ejemplo en los paquetes turísticos, ¿es en relación a los precios pre-pandemia o del mes anterior? Porque supimos que en pandemia este tipo de servicios bajó, ¿ese aumento es respecto a un precio ya bajo o respecto a los niveles de pandemia? Acá se compara entre los precios entre septiembre y octubre, en rigor, dejó de pasar eso durante el mes de septiembre, ahí ya se empezó a analizar con respecto al mes anterior, entonces por eso acá está el IPC, lo que ha subido durante el mes de octubre, acá hay una cantidad de demanda por paquetes turísticos y transportes aéreos, y además muchos de ellos paquetes internacionales que están indexados al valor del dólar, que están relacionados con eso, entonces se ve este incremento, aunque a lo mejor no es un producto de primera necesidad, creemos, pero sí, efectivamente, ante mayor liquidez también estas cosas se empiezan a tener ese nivel de incremento. No dejar de lado, por cierto, el gas licuado que golpea muy fuertemente a la gente con menores en recursos, porque va subiendo a esos niveles, en 2021 un 30% el valor del gas y la gasolina un 26%, solo en 2021, pero en el último año también se mantiene en el 32% el gas licuado y el 25%, y estos son los que más subió, pero por si uno desglosa o revisa la tabla, el cuadro estadístico del Instituto Nacional de Estadística, ve que hay otros elementos muy relevantes que siguen subiendo de precio, por ejemplo los remedios, los remedios también han tenido un incremento importante durante el mes de octubre, también es lo que va del año y destaca dentro de esa categoría, por ejemplo, Tonka, Nati, cómo han subido los precios que tienen que ver con la salud mental. Bueno, el otro día salió un estudio de cuántas personas habían dejado su tratamiento de salud mental justamente por lo caro que están los remedios. Exactamente, y acá vemos el IPCA adulto mayor, gracias a los análisis que hacen el CIES, que también tienen que ver con que esto está durante octubre muy relacionado a lo que pasó, en términos generales, pero es el IPC del adulto mayor y ahí también hay incrementos muy importantes en la variación mensual y en la acumulación sobre todo pensando en que hay gente que, claro, por esta adondición de adulto mayor, lo más probable es que tengan mucho menos recursos, por ende, el alza del costo de la vía golpea mucho más fuerte, mucho más fuerte, y el poder adquisitivo que tienen con sus recursos disminuye de manera potente también. Para volver con el diputado Iván Félix, no sé si ahora me escucha, diputado, su opinión.